La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Si me preguntan de donde soy es por mi modo de cantar Caigo el relicho de un bagual, valiente soy del cardenal La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Suscríbete al canal!